Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hoy vengo con uno de los mejores thrillers de investigación de los años 80. Una joya escrita y dirigida por el gran Paul Schroeder, el guionista de Taxi Driver o Toro Salvaje, entre otras muchas obras que nos da una medida de lo que tenemos hoy entre manos. Porque aquí, en su faceta como director, con un guion escrito por él, como no puede ser de otra forma, el bueno de Schroeder hace otra película para la posteridad, ya que estamos hablando de la maravillosa y poco recordada American Gigolo de 1980. ¿No la conoces? Pues prepárate para descubrir una de esas joyas del cine que nos regaló la portentosa década ochentera. Lo primero que te vas a dar cuenta nada más empezar la película, tranquilos que no voy a desvelar nada de la trama, ya sabéis que en este canal las películas no se destripan, aquí estáis libres de spoiler. Pues lo dicho, cuando has terminado de ver la obra, te das cuenta que durante gran parte del tiempo han estado acariciándote sutilmente con una trama, para después, cuando ya estás metido en la misma, apretarte la garganta como si de una serpiente pitón se tratara. Y no sabes cómo has llegado ahí, porque la estructura literaria del film es simplemente perfecta. Y es que la maestría de Schroeder en la escritura de guiones está a la altura de muy pocos, y esta American Gigolo consigue lo que muchos intentan y no pueden, hacer una película elevada con un film con mimbres de obra maestra para todo el mundo, consiguiendo aunar lo elevado y lo popular en un mismo guión. Y es aquí donde voy a contarte algo de la trama. Curiosamente, esta película es de esas que cuanto menos sepas, mejor para ti, ya que cambia constantemente de género según los giros maravillosos del guión. Pero eso, si no lo has visto, te aconsejo que no leas ninguna sinopsis, ya que en todas cuentan más de lo que deben. Y eso es debido a que lo más importante de la obra están en esos giros que lleva a gran público a verla. Así que como no quiero que llegues sin saber nada más que lo imprescindible, y que puedas sorprenderte, esta explicación de la trama se basa solamente en lo que creo que se puede contar sin que pierdas esa maravillosa experiencia de ver este film sin saber nada. La película nos mete en la vida de un chico de compañía con mucho éxito en su profesión. Un hombre encargado de hacer felices por un rato a las mujeres maduras de California. Julian Kay, que es como se llama el personaje interpretado por Richard Gere, tiene varios prosionetas que le buscan a las clientas. Siempre mujeres de alto standing. Anne, una mujer sofisticada que tiene una atracción patente por Julian, y Leon, un amigo que busca que trabaje en exclusiva solamente para él. Ambos son los encargados de esta rentable misión, ya que se llevan una parte de la tajada de lo conseguido por nuestro adorable treintañero. Pues nada, entre risa, romances y regalos, el bueno de que ahí pasa los días. Pero una mañana se despierta con la noticia de un periódico que le va a traer más que un simple quebradero de cabeza. Y créeme que lo tienes que descubrir por ti mismo, y es por eso por lo que voy a dejar aquí el resumen de la trama. Sé que no te he contado mucho, pero es que si me haces caso y la ves, me lo vas a agradecer muchísimo. Pero para incitarte a verla si es que no lo he conseguido aún, espérate que te cuente cosas de la producción porque son la guinda de un pastel perfecto. Primero, vamos a dejar una cosa clara sobre la película. Me imagino que a Tar, Prostitución y Richard Gere, y la cabeza se nos va de inmediato a Pretty Woman. Pues bien, no tiene nada que ver con la historia idealizada sobre la prostitución que nos narra la película coprotagonizada por Julia Roberts. Esta, aunque nos presenta una vida de lujo y glamour que seguramente dista mucho de la realidad de los hombres de compañía, es dura. No esconde ni suaviza la condición de gigolo de nuestro personaje, ni tampoco los trabajos a los que se tiene que dedicar, dando unas pinceladas de sus vicios y miserias. Aunque Shredder no se recrea en ella como haría otro guionista menos eficaz, consigue hacerlo de una forma natural sin que por ello el acento se pierda. Y es que, para Julian, esta es su vida normal y nosotros le estamos acompañando en esta aventura como espectadores, con lo que nos envolvemos en una atmósfera que aunque a simple vista parece atractiva, nos repele y nos hace estar alerta durante todo el film. Uno de esos momentos es cuando Julian está buscando a León y se para junto a un club donde un compañero de profesión está ejerciendo la vertiente callejera del trabajo de gigolo. Aquí nos damos cuenta que nuestro protagonista es un hombre afortunado, porque al ver al otro chico esperar sin ningún tipo de expresión en la cara, somos conscientes de la dureza del oficio. Paul Shredder, que ya era un director experimentado cuando ataca a esta producción, sus anteriores obras fueron Blue Collar, donde se metía directamente en el cine de atracos para contarnos una historia llena de pliegues y con una carga social enorme, fue seguida por Hardcore, donde hacía que un detective se zambullera de lleno en eso que ahora llamamos cine para adultos, en una película de investigaciones y secuestros en la que nos dejaba ver su particular mundo de Shredder. Y ya llegó American Gigolo, que vino inmediatamente después. Aunque esta obra, en la que se supone es una historia de amor bajo el prisma del director, es considerada una de sus películas menores. Pero siempre he sido un firme defensor del film, ya que encarna como pocas películas el poder de lo cotidiano, de lo popular, lejos de obras de culto que haría posteriormente el bueno de Paul Shredder como la maravillosa Mishima. Este film, que podríamos considerarlo poético, lo tenemos ya reseñado en el canal, por lo que os voy a dejar un enlace dentro de la caja de comentarios por si queréis o tiene la curiosidad de verlo. Y creerme que merece mucho la pena. Pues volviendo a la película, fue totalmente controvertida ya en aquellos entonces. No fue una producción nada fácil y eso que los 80 no son estos 2000. Rodarla tal y como lo pensó Shredder y tal como la rodó Shredder con lo políticamente correcto que nos hemos convertido, creo que no sería posible. Pero aún entonces también tuvieron algunos problemas. Uno de esos fue encontrar un actor que quisiera meterse en los pantalones de un hombre que se ganaba la vida como Scott. De hecho, es que Gear era una opción descartada para el personaje. Christopher Reeve, el eterno Superman, era el rostro con el que Shredder había realizado el film. Pero el actor pidió tanto dinero que no fueron capaces de contratarle. La segunda opción era Richard Gear, pero nadie le conocía, por lo que fue sustituido por Travolta. Pero este declinó encarnar a Julian. Por cierto, hago un paréntesis. Hay que hacer un día un vídeo sobre los papeles que ha declinado interpretar el bueno de John Travolta. Porque madre mía el ojo que tiene nuestro amigo a la hora de perder papeles míticos del cine. Bueno, y volviendo a nuestro reparto, sin otra opción, pues rescataron de nuevo a nuestro semi desconocido Richard Gear para encarnar al desdichado Julian. Esta película fue la que le dio el empujón de su carrera definitivo, permitiéndole hacer simplemente un par de años después oficial y caballero. La película, que es una obra de autor donde los personajes o están creíbles o todo esto se hunde como un castillo de naipes, es la herramienta que tiene Shredder para sacar adelante esta película. Además de su maestría componiendo planos porque es innegable. Pues bueno, los actores tienen que estar sensacionales y en el caso tanto de Lauren Hatton, que encarna a Michelle, como en el de Richard Gear, están soberbios en su interpretación en pantalla que es casi hipnótica, creyéndote a unos personajes complejos y lleno de dobleces constantes. Para dar ese aspecto de hombre irresistible a las mujeres de alta sociedad del momento, Shredder contó una poderosísima arma, el modisto y diseñador Giorgio Armani que hacía su desembarco oficial en Hollywood con esta cinta. Haciendo de cada momento en el que sale Julian una verdadera elección de estilo. Y si encima tenían como tema principal de la película el maravilloso Colin de Blondie, pues nos da esos pequeños detalles de perfección que hacen de esta obra algo inusual en el cine. Una película estéticamente perfecta con una trama particularmente entretenida. A pesar de ser ninguneada en los premios estadounidenses, hay que ver Shredder qué mala suerte tiene con los Oscars. Todavía no tiene ninguno a pesar de todas las obras maestras que ha hecho. Pues bueno, la obra arrasó en taquilla. De los 4,5 millones que costó, recaudó solamente en pantalla la friolera de 23 millones en Estados Unidos. ¿Y dónde puedes ver esta maravillosa obra? Pues la tienes tanto en Filmin como en Filmin Latino para España y para México. Pero como ya sabes, es una maravillosa opción el DVD que encima de esta obra hay varias ediciones de lujo. Porque esta película es de las que tienes que tener en tu cinemateca personal porque seguro que vas a ver varias veces en tu vida. Y hablando de ver, ¿ya estás dado de alta como suscriptor? ¿Sí? ¿No? Pues si no lo estás, ¿a qué esperas? Hazlo ya. Y así no te vas a perder ninguna de las películas que reseñamos semanalmente. Y volviendo a la obra. La película dejó una huella profunda en el director y es el principio de su trología del hombre solitario en la que forman parte tiempo después la maravillosa posibilidad de escape con William Dafoe y una Susan Sarandon en Estado de Gracia y The Walker del 2007. La obra, en sus mimbres, aunque no te des cuenta porque esta fluye de una manera natural, es una obra literaria de primer nivel. Schroeder usó como base el concepto minimalista de pickpocket de su admirado Bresson para hacer este film. Por lo que siempre digo, es posible crear una obra elevada para todos los públicos, sin que sea sesuda, densa y American Gigolo es un buen ejemplo de ello. ¿Y qué hay de esta película en la actualidad? Pues como no, otra vez tengo que decir que con la falta de ideas que se tienen los guionistas en este nuevo milenio y además los productores, han hecho una serie en el 2022 que crea con más sombras que luces la historia de nuestro amigo Julian Key, obra que aprovecha el desconocimiento de los más jóvenes que aún no han podido disfrutar de esta cinta y que no van a poder compararla, porque los que ya sí la hemos visto podemos observar que cualquier tipo de comparación con el original es simplemente insultante. Y ya hemos llegado al final de nuestra reseña y es ahora cuando te pido el like. Si te ha gustado, me lo das, si no, no me lo des. Ya sabes que no me gusta pedírtelo al principio sin que hayas visto la reseña. Pero siempre pienso que si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado, así que por favor, regálame un like porque así hará que este vídeo llegue a más gente. Y como estamos preparando la próxima película a reseñar, solamente me queda desearte dos cosas. Por un lado, que seas muy feliz y por otro, que vivas el cine.